Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América, eso es 45 o 12, dependiendo de su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de las redes sociales, muchísimas gracias por la atención que nos prestan ahí en el recuadro superior derecho en rojo. Se pueden suscribir, no olviden tocar la campanita. Y bueno, lamento comenzar con noticias luctuosas, pero a mí me llegó al corazón el sonido de las sirenas del Cuerpo de Bomberos de la Vega. Así despedían a los miembros del Cuerpo de Bomberos que fallecieron con el grito de las sirenas. Para mí es un grito familiar porque yo soy del Ceibo y en los pueblos es común que cuando un bombero fallece o cuando un bombero celebra algo extraordinario, las sirenas de ese carro suenan. Acompañan con las sirenas la caminata hasta el cementerio. Eso lo vi muchas veces en el Ceibo y ese es un grito que a todos como que nos pega y uno se queda así como consternado. Es la consternación de contemplar la muerte de tres hombres que perdieron el oxígeno asistiendo a las personas. Debo decir que he visto esta mañana que el director del Cuerpo de Bomberos de la Vega ha dicho que estos tres fallecieron, pero que salvaron la vida de más de 80 personas que estaban encerradas. O sea, ellos salvaron la vida de otros, la ofrendaron realmente y es una de las cosas más nobles que puede hacer un ser humano. Yo le tengo mucho respeto a los bomberos porque trabajan a veces con las manos, con precariedades, pero es gente que se arroja en el agua para salvar la vida de un niño, se arroja en el fuego. Cuando los otros huyen ellos entran para ayudar a salir a los que están atrapados. Qué pena y es una tristeza y el país entero lo lamenta, nuestra condolencia también a sus familiares. Con ese grito de las sirenas de la Vega, donde acudieron muchas personas a darle los honores, creo que el mayor honor que podemos dar en este país es a desintar la vida y el trabajo de nuestros bomberos porque nos recordamos de ellos cuando hay un problema, cuando hay un incendio, cuando hay una situación de emergencia. Qué bueno saber que cuando hay emergencia podemos llamar a alguien, pero rara vez uno piensa en ellos cuando no está esa emergencia. Esos son los bomberos. Me voy con el llanto de las sirenas del cuerpo de bomberos de la Vega y regreso de una vez al contenido del día de hoy. Así que, por un momento, vamos a dejar que nuestras sirenas suenen para que en el cielo se abran los caminos. La Vega y el llanto de la Vega y las sirenas 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 del cuerpo de bomberos. Gracias por ver el video.